muy bien bienvenido cualquiera que esté mirando este vídeo el día de hoy volvemos a probar un unboxing y esta vez el unboxing será de el set de magia de walmart estas cosillas llegaron a mi walmart y un amigo me convenció de comprarlas y de sacarles vídeo y pues aquí estamos realmente si me llamaron la atención bastante este de unboxing esto no va a tener mucho porque realmente ya lo sabí con anterioridad para pues saber cómo funcionaban los trucos antes de grabar el vídeo y no andar 10 minutos con cada uno averiguando aquí como se darán cuenta son varios sets de magia y el primero segundo otro segundo otro tercero y otro tercero en realidad son varios de un mismo número de sets vi como hasta el séptimo o hasta el onceavo no me acuerdo y cada set tiene pues distintos en teoría realmente vi como 10 que eran todos los mismos pero compré los cinco que más me llamaron la atención y vamos a empezar con el que más me llamó la atención y ya para que no se tengan que ver el resto del vídeo si no quieren no por favor si si miren y éste fue mi favorito el dado mágico así que pues les digo ya lo sabré y antes cuando recién lo abres viene en esta bolsita y aquí está el dado ok ya ven es así un cilindro hexagonal y aquí viene un dado aunque hay un dado todo normal no y luego el truco es el para que se vea bien se convierte en cinco daditos como pasó eso pero y mi dado y el truco está en aquí está el lado la manera en que esto funciona pues vienen estos daditos aquí adentro ok luego lo ponemos así y pues así para que no se salgan y así lo muestras de que ah mira este es un dado así todo normalón y que mira esto fue el que más me llamó la atención y fue el que me mostró mi amigo y el que me convenció de comprarlo pero la verdad diría que del resto este es realmente el más chilo les procederé a mostrar los demás díganme cuál es el siguiente que quieren ver este ok entonces pasamos a ver este a ver a ver este también me parece como el clasicón ok de la moneda y que desaparece así que es nomás si le dices de que oye amigo me prestas una moneda así claro lo pones aquí lo pones aquí ahhh espera 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 a ver a ver no sé si ahora sí esté bien ok aquí está el compartimiento secreto no entonces esto y muy bien y le pides a tu amigo oye amigo este dame préstame préstame una moneda de 20 pesos sí claro que sí muy bien aquí tu monedita no estoy logrando que funcione este ah bueno lo que este se supone que tiene que hacer es que pones la moneda sí no y pues desaparece pero no está desapareciendo el chiste es que haces eso y compartimiento secreto y al sacarlo pues pues se desaparece pero esta cosa se anda yendo pero la idea es esa no sé cómo bueno bueno la idea es esa créanme funcionó la primera vez ok por cierto que las instrucciones de estos están medio escritas de manera muy floja y rara como 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 a ver el de los dados el envase claro y la tapa 4 dados minúsculos aunque son 5 o daditos su audiencia le ve colocar un solo dado dentro de un envase claro con todos segundos después el dado está ahí en 4 dados minúsculos todos los apoyos ok secreto los dados negros tienen realmente un lado eso está abierto usted puede utilizarlo para cubrir algo su superficie superior es magnética y puede ser aspirado con la tapa bueno ya ven que está medio rara la 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 manera de escribir estos pasos y pasamos al siguiente este ok este no sabía de qué trataba y lo compré para averiguarlo algo muy chilo de de este de este paquete es que incluye un billete de 100 dólares así que por si les falta dinero nomás se compran este paquete por 20 pesos y ya 100 dólares muy bien ok ok a por si bueno ahorita esto está muy bien ok aquí lo importante este es un truco aparte vienen dos trucos y pero el que importa es este el truco es a ver cómo era jeje muy bien muy bien el truco era ya preparado ponías esta moneda aquí y ponías esta tapita y de que hey amigo mira de que hoy ocupo feria eh no traerás y si claro traes esto y hay una moneda aunque aunque esta es la manera de hacer el truco a mi me gustaría eh jeje me inventé una manera que me gusta más como puedes hacer esto poner la tapa ya primero y después la moneda decir que oye amigo este me prestas un centenario y si claro se queda gracias y y mi centenario y pues aquí se queda moneda que tal eh este si simple pero efectivo luego esta este otro truco todo chafón que pues como habrán visto todos estos trucos son de compartimientos secretos estos son dos tubos y aquí nomas es como según puedes usar lo que sea pero te venían bien caritativamente con un billetillo de 100 dólares para utilizar y el truco es nomas así de de que oh 100 dólares mira como lo de estas pares wow y los 100 dólares si prácticamente o al menos según las instrucciones nada más es eso de que para hacer desaparecer este medio chafón pero lo que importaba era este ok luego pasamos al siguiente trucas muy bien escríbanme en los comentarios cuál es el siguiente que quieren ver sí sí yo estaré esperando ok ya está ok entonces pasamos a este este es un duplicador de bolas realmente como funciona es nomas como así de pongo de que bueno llegas así de que miren esto de que aquí hay una 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 mira te la regalo total puedo hacer más Y eso es todo De que pues de aquí dentro Tiene otra Columnita que es esta Y Así que nomás es de que Si aquí tengo una bola Ya ves Pero puedo hacer otra Y Si nomás es eso pero está Tiernito el truco Pero está muy Este si tiene Instrucciones O sea como Si tiene buenas imágenes Los demás están muy Mal escritos A ver Bola incompensible Una bola desaparece en un florero Solamente a reappear De repente se vuelve bilingüe Materiales La base del florero la tapa Una bola Plástica y una mitad bola Secreta Ajá Diga a sus audiencias Que dentro de este florero Usted tiene una bola Ok ok Saque la Saque la tapa Y la media bola Secreta junto De que Señoras y señores En este florero Tengo una bola Ya ok 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 Ponga la bola en su Bolsillo Ponga la tapa Junto Junta Mueve Hacia atrás La base Quite la tapa solamente La bola Detrás En la base Put the lid back And take out the lid And the secret house ball Together The ball disappear Ni siquiera el inglés Está bien escrito Tome la bola De su bolsillo Y dígales Que la bola Hubiera saltado nuevamente Dentro de su bolsillo De que si La bola Está ahí Otra vez Ok Truquillo Un truco Simple pero Inquebrantable Y por último Tenemos Este otro Que Medio No lo entendí Pero Se los voy a compartir Son muchas cosas Más Bolas Increíbles Ok Ok Este ya andaba preparado Aquí Bueno Tenemos Una caja ¿No? Y pues El truco Es este Le decimos De que Haremos Que esta Bola Esta pelota Entre En esta caja Ok Y para hacerlo Aún más difícil Pondremos Estas ¿Cómo se llamaban? Ahorita no me acuerdo Pero No Me presionen Por favor Estas ligas Estas ligas Jaja Así que Está Pero Pero eso Es imposible Nada es imposible Para mí Ejeje 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 Bueno No tan Ejeje Pero Pelota ¿Cómo va a pasar Por aquí? Está muy de lado ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar Esta pelota Por aquí? Pues Simple Magia Y si no fue Muy obvio El truco Aquí no hay pared Realmente El chiste Es engañar A la audiencia De que De que Pues Esta Es una caja ¿No? Y así Pero Pues poniéndola Del lado Pues del lado O de abajo Y así pues Todavía en medio Parece una caja Pero Y ya pues Con los Con las ligas Si Pues da la forma De que todavía Está Cuadrada la caja Truco bonito Luego está este Que realmente No le entendí Y Las instrucciones No dicen Nada al respecto Realmente Todas las instrucciones Son solamente Para lo de la caja Así que creo que Este es un truco Aparte Pero Creo que No le entendí Creo que tiene Como que el mismo Principio De De la caja De ponerle ligas Pero no sé Lo que entendí Es de que Oh voy a meter La moneda Aquí Pero No sé Más Moneda Y espero Que el video Les haya gustado Simplemente Me dio Muchísima curiosidad Se que me cayó A vivir Estos cohetitos Porque Pues la magia Se me hace muy Es algo muy divertido De realizar trucos Y ojalá Se animen A probar Estos juguetes Y prueben Los que yo no he comprado Y así me platican Que tal en los comentarios Pero además Si saben realmente Cómo funciona Este truco Me dicen Por favor Porque Si me gustaría Aprender más Y además Me gusta mucho Que me platiquen En los comentarios Así que Espero que el video Les haya gustado Y bueno Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!